Esta mañana se realizó el lanzamiento regional para postular a los programas de emprendimiento y empleabilidad entregados por FOSIS. Estamos muy contentos nuevamente de iniciar un proceso de postulaciones que comenzó el 15 de marzo y que se extiende hasta el 13 de abril. Y la verdad es que invitando a la ciudadanía, a los maulinos y maulinas de las 30 comunas de la región del Maule para que se acerquen a las oficinas del FOSIS o en su defecto hagan esas postulaciones a través del portal de internet fosis.gov.cl. Este 2017 a nivel regional se busca apoyar a más de 2.684 emprendedores, personas que necesiten trabajar, ciudadanos con capacidades diferentes o simplemente a quien tenga una idea de negocio. Este fue el caso de María Elizabeth Saldaña quien fue apoyada por FOSIS en su proyecto Rico y Sabroso, un local de comida rápida ubicado en la 4 Poniente entre 25 y 26 Sur. FOSIS, gracias a Dios, igual ha prestado harto aporte en mi emprendimiento porque ya el año antes pasado, el primer año que empecé el negocio me inscribí, me fue bien. Me gané una plancha más grande, unas mesitas de estas mismas con cuatro sillas y uno no eléctrico. Y el año pasado volví a postular y me volvió a ir bien, gracias a Dios, pero como el año pasado ya se me había quemado todo lo anterior, tuve que empezar todo de nuevo. Una inversión que bordea los 2.000 millones de pesos irá destinado para las 30 comunas de la región. No solo se entregarán fondos, sino que desde un par de años atrás, FOSIS incluye la educación financiera dentro de sus líneas de trabajo. La verdad es que ya hace dos, casi tres años atrás incorporamos un elemento, un componente, pero súper importante en todas nuestras líneas de trabajo, ya sea de emprendimiento, empleabilidad, en el sentido de la educación financiera. Usted lo vio en alguna oportunidad en los colegios, llevamos un piloto adelante, digamos, con chicos de quinto básico, donde se les incorporaba este concepto nuevo, digamos, del ahorro, de generar y fomentar el ahorro en los chicos. Y por cierto, que todos estos usuarios y usuarios que trabajan en nuestras líneas de trabajo tienen incorporado hoy día el elemento de la educación financiera. Apoyo a tu plan laboral, Yo Trabajo Jóvenes, Yo Emprendo Semilla, FNDR Discapacidad, Yo Emprendo Básico y Yo Emprendo Avanzado son los proyectos que poseen fondos disponibles este año 2017. Para mayor información pueden visitar la página web www.fosis.gov.cl y completar el formulario de postulación.